Bueno, vamos a comenzar hoy a hablar de un tejido que nos importa mucho a todos porque es el tejido en el que se acumula la grasa corporal, el tejido adiposo. El tejido adiposo en contra de lo que se esperaba hace unos años, que creíamos que era simplemente un almacén de energía, hoy en día sabemos que este tejido tiene un reloj, un reloj interno y que tiene horarios, tiene horarios para movilizar grasa y para acumular grasa. Y esto de que tenga horarios es importante porque podría explicar por qué hay una unión entre la cronodirrupción y el exceso de grasa en el tejido adiposo, es decir, y la obesidad. Nosotros, nuestro grupo, fue el primero en el mundo en demostrar que existía un reloj interno en el tejido adiposo humano y que este reloj funcionaba de forma independiente del núcleo supraqueasmático, es decir, que era un reloj propio que además podía funcionar fuera del cuerpo, incluso in vitro, en placa. Además, estudiamos distintas técnicas de evaluación del ritmo biológico de este tejido adiposo. Vamos a hablar de las técnicas de Johnstone, por ejemplo, de biopsias seriadas, vamos a hablar también de las técnicas en única biopsia, que es la que hacemos en nuestro grupo, y una nueva técnica que es la bioluminiscencia, que es muy nueva porque hasta ahora no se había hecho en humanos en un tejido tan complejo como es el tejido adiposo. Pero, finalmente, vamos a hablar de qué pasa cuando se altera el ritmo biológico de este tejido adiposo. ¿Cómo se asocia esta alteración con los hábitos de vida? Y descubriremos cómo las personas que duermen poco, por ejemplo, solo 5 horas, tienen alterado el ritmo biológico de la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, en el tejido adiposo. También veremos cómo aquellas personas que envejecen con la edad tenemos un aplanamiento, una amplitud menor o un acortamiento del periodo del tejido adiposo. Y con la obesidad lo que vamos a tener claramente es un aplanamiento del ritmo interno del tejido adiposo, en especial de un gen que se llama el gen B-MAL, que es el que vamos a estudiar en bioluminiscente. Bueno, pues yo espero que os guste este módulo, aunque tenéis que saber que es un módulo más específico para personas dedicadas a la investigación de ritmos o la investigación de tejido adiposo de obesidad, pero creo que nos será todo sutil para entender las relaciones que existen entre cronobiología, nutrigenética y obesidad. Gracias. 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 Gracias.